Música Le comento que la empresa de informática y medios audiovisuales Cinesoft alcanzó recientemente sus 9 años de creada, si usted sigue la revista en tiempo real sepa que aquí también lo celebramos, desde sus inicios pues Cinesoft ha contribuido a la producción de audiovisuales y software educativos destinados al sistema nacional de enseñanza, así que en nuestro segundo momento de entrevista hemos querido compartir nuevamente hoy con parte de la familia de Cinesoft recibo con mucho gusto a Gisela Costa Martínez, quien es directora general de Cinesoft también recibo a Rocío Olascuaga Valdés, administradora de la Mipime Cinesoft Digital y a Dayana Santrail Fonseca, gestora de contenidos de la empresa bienvenidas, que bueno que estén con nosotros en tiempo real y que la celebración de Cinesoft también sea divulgar parte del trabajo que ustedes realizan entonces Gisela, en medio del contexto actual de celebración cómo se integra Cinesoft, cómo visualizas el presente y futuro de esta entidad en este mundo constantemente en transformación digital y el empleo de las nuevas tecnologías Bueno, muchas gracias por la invitación, realmente en tiempo real se ha vuelto un aliado de Cinesoft para celebrar nuestro aniversario, bueno estuvimos también cuando Cubeduca y para nosotros es un gustazo poder estar aquí con ustedes realmente, por supuesto, la empresa hoy estatal cubana en sentido general sufre y los embates que está sufriendo el país entero en función de cómo enfrentarse a estas problemáticas que tenemos que no solamente en Cuba, en el mundo entero realmente es muy complicado pero nosotros hemos tratado de buscar siempre aquello donde podemos insertarnos de una manera diferente, creativa tratando de encontrar las brechas donde podemos localizarnos y tenemos realmente una importancia tenemos un sentido que al final todo lo que hacemos llega a la escuela cubana llega a los niños que viven hoy en Cuba y realmente ha sido una importancia que le hemos tenido que dar todos los días esa impronta de cómo hacerlo de una manera diferente, creativa por supuesto, la empresa hoy por suerte vive una estabilidad financiera buena estamos desde el punto de vista económico con sus indicadores en buena salud y eso es ya un buen logro para la empresa y hemos tratado también de ir cumpliendo con aquellas pautas que también está indicando nuestro presidente todo el tema de la innovación, la investigación, la exportación hemos encontrado también sobre todo el año anterior la posibilidad de poder cumplir nuestros planes de exportación que eso nunca se había logrado en la empresa y realmente es lo que nos ha dado también ese respiro en función de lograr ese equilibrio económico que necesita una empresa estatal que se respete y para nosotros realmente es muy bueno llegar a los 9 años en el estado en el que estamos el futuro yo pienso que sobre todo va a depender de cómo logremos adaptarnos a todos los cambios porque la tecnología siempre está cambiando y si tú no te adaptas a ese cambio pues entonces mueres sobre todo las empresas de informática y audiovisuales tienen que ir cambiando como va cambiando la tecnología y por supuesto hemos identificado aquellas acciones en las cuales hemos estado o sea tenemos que enfocarnos para lograr ajustarnos a eso decir 9 años es también decir que ustedes han vivido diversas etapas vivieron la COVID también yo diría que la utilización más de los móviles y de buscar información más en plataformas digitales han tenido que ajustar también la manera en cómo producen contenido en cómo se presentan en cómo interactúan con los jóvenes los adolescentes aquellos destinatarios del producto y la familia porque los padres también vamos buscando en Cinesoft algunas soluciones quisiera entonces conocer a partir de esa interacción de la experiencia de los 9 años como Cinesoft hoy se debate en las principales problemáticas de la investigación ya lo mencionabas la innovación y esto por supuesto que buscando mayor calidad en el proceso de enseñanza bueno evidentemente en estos 9 años de la empresa la investigación, la ciencia y la innovación han sido un pilar fundamental a partir de los procesos también que ya la directora explicaba en los cuales se han venido involucrando usted decía que no solo la escuela sino la familia, la comunidad es también un ente fundamental para investigar sobre los productos que nosotros hacemos y esa propia interacción que tiene esa comunidad a la cual nosotros estamos dedicados a investigar, a posicionar en esta visualización sobre la gestión de la plataforma Cube Educa que es la plataforma que tiene la empresa dentro del sistema educativo cubano y los productos que allí se generan, libros electrónicos, software educativo, audiovisuales, webmedia, multimedia como la ciencia desde ese proceso de creación también ayuda a que podamos interactuar con ese sistema ecológico como diríamos nosotros en nuestro proyecto de investigación que está sustentado también sobre los procesos que realiza la empresa es importante destacar que en este proceso también tomamos en cuenta los objetivos que hoy este sistema de gobierno, innovación, digitalización de la sociedad e informatización también se profundizan a partir de los propios productos que genera la empresa y por supuesto también estamos enfocados en todo lo que podamos visualizar en otros campos ya la directora hablaba sobre el tema de la exportación y bueno como empresa también ese propio campo que nosotros visualizamos a partir de los propios productos que generamos también pueden ayudar a otras comunidades no solamente educativas pero que dentro de ese proceso, de esa contextualización educativa también se visualizan en la implementación de esos recursos que realiza la empresa y por supuesto ese sentir que tiene que tener el educador, el investigador que es relacionado con todo lo que se genera dentro de la escuela como llevarlo también a los productos que se realizan en la empresa y bueno a partir también del tercer perfeccionamiento que es un elemento en el cual el sistema nacional de educación está involucrado hace un tiempo por supuesto nosotros tenemos una relación importante en ese proceso y esa ciencia como circula para decirlo de una forma como un ecosistema dentro de ese proceso de ciencia exactamente ese perfeccionamiento también nos lleva a ustedes en ese desafío de construir entonces nuevas maneras de aproximarse a estos contenidos como presentarlos de forma interesante, de forma atractiva porque también están buscando que estos medios, la tecnología nos sirva para el conocimiento hablamos de nueve años de Cinesoft y tras nueve años de trabajo quisiera que también ustedes se refirieran un tanto a metas y proyectos que lidera Cinesoft de cara a los objetivos que se plantean como empresa Cinesoft ha demostrado en estos nueve años ser una empresa de vanguardia y una empresa que ha apostado mucho y que tiene como principio para su gestión las alianzas y yo pienso que una apuesta en firme y una demostración de estos principios es la constitución de una MIPIME como Cinesoft Digital, ese URL que se sale un poco de este objeto fundamental, de este encargo estatal que tiene Cinesoft de cara al Sistema Nacional de Enseñanza pero que se involucra directamente en lo que es el sistema de informatización de la sociedad en las alianzas con las diferentes formas de gestión al ser, estar involucrada y ser una más una nueva forma de gestión, aunque es estatal y entonces Cinesoft Digital surge como una empresa que desarrolla todos estos proyectos, todas estas líneas de negocios que se había planteado Cinesoft en paralelo al tema que se ha explicado aquí, vinculado a la educación pero que va más al tema de desarrollo de aplicaciones informáticas, de la comercialización de productos y servicios informáticos y entonces esta nueva empresa, pequeña, es una microempresa, desarrolla en primer lugar de cara a la exportación comercializa productos y servicios informáticos de formas de gestión no estatal bueno y estatal también, pero generalmente tiene la oportunidad de exportar estos productos, sobre todo servicios y también de importar, nosotros hemos tratado siempre de ver la facilidad de desarrollar el comercio exterior como una oportunidad para desarrollar otras líneas de negocios y hoy a dos años de constituida la MIPIME ya tiene definidas un grupo de líneas de negocios como la importación que ya la mencionaba y a partir de ella, bueno pues la venta de mercancía en consignación, el leasing de equipamiento informático la exportación que ya la mencionaba, la comercialización de diversos productos y servicios informáticos y todo esto está bastante alejado, aparentemente, del encargo estatal de la MIPIME pero ya el alcance que nos ha permitido el desarrollo de estos negocios, que nos ha permitido tener una cartera de clientes que abarca todo el país, una cartera de proveedores también bien amplia y la oportunidad de pensar nuevas líneas de negocios ya de alguna manera también nos estamos acercando y entonces nosotros entre estos retos y estos objetivos que tenemos como MIPIME está también de alguna manera comenzar a pensar en nuevos productos que tributen al encargo estatal y a la misión fundamental de Cinesoft como empresa. Bueno, porque además de los deseos y los empeños también hace falta recursos y financiamiento y ustedes son importantes en obtener ese financiamiento para que se pueda revertir en esta producción de materiales así que había que despegar de alguna manera, han logrado tener esa brecha y entonces ahora eso se va a revertir evidentemente. Exacto, exacto, Cinesoft encontró, o sea, identificamos que había, además, MIPIME surgieron en un momento también de la COVID que había que identificar nuevas líneas de negocios para poder un poco autofinanciarnos y encontrar la salida de cómo íbamos a... y por eso, o sea, Cinesoft digital fue realmente una apuesta que hoy por suerte está dando buenos resultados y además estamos demostrando que ser emprendedor no solamente es de la forma de estornos estatales, o sea, las empresas estatales socialistas, las MIPIME estatales también somos emprendedoras, también podemos demostrar que somos empresas eficientes, eficaces, que podemos lograr nuestros objetivos siempre haciendo, por supuesto, lo que está establecido y lo que la ley también permite. Yo siento que realmente a los nueve años de crear la empresa, por supuesto, como tú decías anteriormente, hemos tenido que enfrentar muchos retos en el camino, pero tenemos sobre todo la confianza y el entusiasmo también. Somos un equipo que tenemos, o sea, en el programa anterior teníamos un grupo de gestoras de contenido, ya de las fundadoras, yo también soy casi fundadora, entré unos mesecitos después y he pasado por varios procesos en la empresa y bueno, ahora estoy en el cargo de directora, pero realmente la vida en la empresa ha ido caminando en pos de también con estos nuevos jóvenes que hemos entrado también a la empresa para identificar este futuro que puede ser bueno porque lo estamos forjando desde ahora y estamos pensando que todo lo que estamos haciendo ahora es por un bien mejor para la empresa y sobre todo para la educación porque el compromiso que tenemos desde la MIPIME, desde el proyecto de investigación es sobre todo para apoyar el proceso de enseñanza y aprendizaje de Cuba y también de otros países de la región con la exportación, por supuesto, dando nuestro granito de arena en función de lograr esos objetivos, que es lo que nos estamos proponiendo. Y en el contexto actual se necesita muchísimo, sabemos de la carencia que tenemos de maestros frente al aula y los productos comunicativos de Cinesoft fueron eficientes en una etapa y pienso que ahora ustedes ya cuando logren hacer estos productos de comunicación porque hay un perfeccionamiento, yo misma como mamá le echaba menos a los anteriores que eran muy funcionales y sé que ahora pues tiene que prepararse todo un equipo de profesionales para poder producir estos que ahora pueden ser de mucho valor para la familia, para los estudiantes porque ustedes siempre han sido una fuente de consulta, uno siempre dice busca Cuba Educa, ahí están las clases, allí están los libros y qué bueno que sea esa plataforma que acompaña a la familia cubana en un proceso docente que es importantísimo para Cuba. Y que no solamente son las clases y los libros, o sea, hay otros recursos, lecciones de aprendizaje, juegos interactivos, ejercicios que se pueden necesitar también, que también están en Cuba Educa, además de otros servicios que también tiene el portal. Por tanto, Cuba Educa tiene que ser el aliado de la familia cubana para apoyar todo el proceso de enseñanza. En un mundo de cada vez nuestros niños, jóvenes y adolescentes están pegados los móviles, entonces qué contenido podemos, qué contenido puede ser atractivo para ellos, ahí están estas plataformas para producirlo. Exacto. Así que el desafío es grande. Nueve años con muchos compromisos y por supuesto para encaminar retos esenciales, tienes Cineso por delante para seguir haciendo. Así que muchísimas felicidades, si celebramos el 9, el 10 hay que celebrarlo también. Ya desde hoy estamos comenzando. Ya, arrancamos el 10. Pues muchísimas gracias a ustedes por estar con nosotros en Tiempo Real. Ha sido Gisela Costa Martínez, directora general de Cinesoft. Qué bueno que llevas una trayectoria porque así conoces la empresa desde los primeros meses. También agradecer a Rocío por sumarse desde el emprendimiento de esta Mipime, Cinesoft Digital. Y bueno, gracias a Dayana por estar con nosotros también y contarnos lo importante que es gestionar los contenidos para que la empresa siga cumpliendo su objetivo estatal, su encargo estatal, que es apoyar todos los procesos docentes educativos. Gracias a ustedes por estar con nosotros. Usted manténgase muy cerca del canal cubano de noticias siempre en Tiempo Real.